Yotu Build, lanza, escala y consolida tu canal de Yotu. Hola, bienvenida y bienvenido nuevamente a este curso y a este video. Y hoy vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a subir ya el video a Yotu. Ya tienes el video con el SEO en tu computadora y ya tienes tu miniatura listo. Entonces ya estamos listos para subirlo a tu canal. Pues vamos a ir entonces a mi pantalla. Vamos a abrir aquí el navegador. Estamos aquí en Yotu. Vamos a acceder aquí. Voy a colocar, este es mi correo. A ver, ok, aquí está. La contraseña la colocas, la que usas en tu correo de Gmail. Y damos siguiente, ok. Muy bien. Él aquí me dice que cómo quiero usar Yotu. En mi caso yo tengo dentro del mismo correo electrónico varios canales abiertos. Que eso ya lo vimos en los videos anteriores, ¿verdad? Bueno, para este ejemplo, para subir este video, lo voy a hacer no con el canal nuevo que es este, sino que lo voy a subir aquí en Marketing para Novatos porque te quiero explicar algo. Quiero que veamos algo también muy interesante porque como el canal aquí está nuevo, no voy a poder colocar algunas tarjetas porque en las tarjetas me va a pedir algunos videos ya grados y todavía aquí en el canal no tengo nada, ¿ok? Pero vamos a hacerlo así. Me voy a ir aquí. Voy a ir a usar este canal. Le voy a aceptar. Estando aquí, ya con el icono aquí arriba a tu derecha, voy clic aquí y le digo tu canal, ¿ok? Entonces ya me abre aquí mi canal, que es este, y voy a subir el video. ¿Cómo hago? Aquí en la parte superior ves esta camarita. Aquí le das clic y esto es para subir video. Le das clic aquí donde dice subir video. Se te abre esta pantalla donde él te va a decir que cómo quieres subir el video. Le das clic acá. Y vamos a la carpeta donde tenemos el video. Entonces para este ejemplo estamos trabajando con este que fue este video que unimos con, fue grabado en OBS tres escenas y lo unimos todo en Camtasia que ya lo vimos en los videos pasados y aquí está la imagen, ¿ok? La imagen en miniatura. Entonces vamos a subir el video, le damos clic, le damos abrir y va subiéndolo. Ahora, mientras que sube aquí queda diciendo 8, 16, 20%, bueno, va rápido porque el video es muy corto. Quiero mostrarte algo. Él me lo acaba de subir con el título como lo pusimos en el SEO en la computadora. Entonces es muy, muy interesante esto. Y esto que está aquí en comentarios, aquí en la parte de abajo, voy a ir aquí al canal de YouTube para mostrarte qué es eso. Eso es lo siguiente. Déjame ir a mi canal. Y déjame ir a abrir algún video mío. ¿Ok? ¿Ok? Le voy a pausa acá. Ok. Esta parte que sale aquí, aquí, que siempre cuando tú entras a algún video y se ve esta parte acá que dice mostrar más, ¿ok? Es esta. Es esta que está aquí. Ahora, recuerda que esto que está aquí, alguno de estos links podría ser de tu interés. Ya lo habíamos grabado en el módulo de configuración aquí de tu canal. ¿Para qué lo hicimos? Para que siempre cuando tú subas un video siempre salga lo mismo y no tengas que volver a escribir todo esto. Lo que sí tienes que hacer es que antes de acá abres un espacio y sí debes de colocar el título. Lo copias, el título del video, y lo vuelves a pegar acá. Y das una breve reseña de lo que se trata este video. Entonces, a lo mejor este video te explicará los módulos que vamos a ver en el curso. ¿Cómo crear tu curso online? Ok. Así. Le damos Enter y perfecto. Ahora. Ya está listo esto. Así lo dejamos. Ahora aquí es donde vamos a colocar las frases o palabras claves. Si vamos a Excel, recuerdas que en Excel habíamos hecho ya una tabla y tú ya la debes de tener lista con las palabras o frases claves. ¿Ok? Que están aquí. ¿Ok? Lo habíamos hecho acá. Entonces, y también aquí habíamos colocado ya el título del video. Tú aquí colocaste esta columna donde dice título del video. ¿Ok? Estas mismas palabras o las mismas palabras que habíamos colocado aquí en el archivo .txt, que fueron las mismas palabras claves que colocamos también en el SEO del video, son las que vamos a colocar acá, en esta parte. Recuerda que aquí me aparece ya esto, me aparece esto y ya me aparece esto, porque cuando configuramos el canal en los módulos anteriores, dejamos estas palabras claves por default. Pero aquí debes de colocar las palabras claves del video, de este tema, de este video. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí arriba a tu derecha, donde están estos cuadritos. Dicen minimizar tamaño. Le damos clic aquí y nos pone el video o, digo, la página web de YouTube, pues, en la mitad de esta pantalla, para que podamos tener aquí a un lado esta. O puedes tener a un lado el Excel. Y es más fácil copiar y pegar. ¿Ok? Entonces, vamos. La primera palabra, frase o clave que vas a colocar aquí es el título del video. Entonces, vienes y copias todo esto, le das Control-C y copias acá. También puedes escribir, por ejemplo, voy a escribir la palabra que sigue ahí, que es esta, Builderall. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar aquí, Builderall. Y le puedes colocar una coma e inmediatamente YouTube te hace esto. Debes de colocar las palabras o frases claves separadas, una por una. Entonces, ¿cómo crear un curso? Sigue. Entonces, escribo cómo crear un curso. Le puedo dar una coma o Enter. Mira. ¿Ok? Y me va poniendo en las palabras claves separadas. Puedo también copiarlas desde aquí. Control-C. Vengo aquí. Lo copio. Y le doy. Lo dejo así. Y él automáticamente ya me la pone. Mira. Otra vez aquí. Copio esto. Cómo crear tu curso digital. Control-C. Lo que sea para ti más rápido. Si para ti es más rápido escribir, por ejemplo, ahorita viene curso online. Enter. Luego viene curso digital. Lo copio. Puedes hacerlo. ¿Ok? Marta Lucía Hoyos, Builderall, ya está aquí. Entonces, voy a colocar aquí solo Marta Lucía Hoyos. ¿Ok? Voy a colocar plataforma digital. Enter. O simplemente vengo aquí a mi archivo donde tengo las palabras o frases claves y la copio acá. Control-V. ¿Ok? Muy bien. Ya estando acá, lo otro que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Traducciones. Aquí asegúrate que diga aquí Español, no más. Luego aquí no le pongas traducción por ahora. Configuración. Permitir comentarios. Activa eso. Todos. Ordenarlos por comentarios principales. Que esté activo eso. Si no quieres que te coloquen comentarios, pues desactivas este cajón. ¿Ok? En mi caso me gusta que me comenten aunque me coloquen cosas negativas. No me importa, pero eso me da más posicionamiento en YouTube. Y yo respondo todo. ¿Ok? Aquí vamos a marcar. Los usuarios ven las calificaciones de este video que esté marcado. Licencia estándar de YouTube. ¿Ok? Aquí hay Creative Commons Atribución, pero eliges estándar de YouTube. ¿Ok? Aquí certificación de subtítulos. No le marques nada. Déjalo así. Aquí marcas permitir inserción. Aquí publicar en el feed suscripciones y notificar a los suscriptores. Eso es muy importante que lo marques. Aquí restricción de edad. Si no tiene tu canal restricción de edad, no lo marques. ¿Ok? Categoría. Aquí vas a elegir la categoría de tu canal de YouTube. O la categoría más bien del video. ¿Ok? Entonces puedes colocar la categoría del video. Depende de lo que tú estés grabando. Si es de cine, automovilismo, música, mascotas, animales, deportes, videojuegos, personas y blog, noticias y política, educación, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para este ejemplo yo voy a colocar personas y blog. Tú puedes utilizar a lo mejor educación, ciencia y tecnología. Oiga, pero Marta, ¿por qué usted no lo colocó en educación si eso es un video que está enseñando educativo? Bueno, pues porque yo quiero ponerle personas y blog. Oiga, pero ¿por qué no le colocó tecnologías y minerales de tecnología? Bueno, pues porque quiero colocarlo en personas y blogs. ¿Ok? Le voy a dar clic aquí. Lo pongo acá. Idioma del video. Que esté marcado español. Contribuciones de la comunidad. Aquí no marques nada. Esto es importante. Esto sí es importante. La fecha de grabación. Si lo estás grabando hoy, le marcas hoy. ¿Ok? Los videos los puedes programar. Ahorita vamos a ver eso después de subir este. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí mostrar estadísticas. Aquí no marcas nada en declaración del contenido. Y listo. ¿Ok? Ya teniendo todo esto, vamos aquí otra vez a información básica. Bajamos. Vamos a bajar aquí. Veamos aquí al lado derecho. Y lo tenemos público. Tú puedes tenerlo público, no listado, privado y programado. ¿Ok? Esto que es no listado y privado no se van a ver en público. Nadie lo va a ver hasta que tú no pases la URL. ¿Ok? Y programado es porque si tú, a lo mejor, tú puedes decir, bueno, este fin de semana voy a grabar los videos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, seis videos. Te los grabas todos, los editas y te sientas y los subes acá y programas. Entonces tú dices, este video yo quiero que me salga el día, no sé, 21 de mayo. El otro este que me salga el 22 de mayo. El otro el 23 de mayo. Así. Eso es programar. Y ahorita lo vamos a hacer con un video para mostrarte cómo se hace eso. Pero es muy fácil porque aquí tú le dices programado y aquí eliges la fecha. Mira. ¿Ok? Bueno. Vamos a colocarlo público y acuérdate, aquí dice agregar lista de reproducción. En unos videos anteriores, en los módulos vimos y la parte de cómo crear listas de reproducción. Y creamos unas listas de reproducción ya en este canal. ¿Ok? Entonces aquí le damos clic aquí, agregar lista de reproducción. Y me van a salir todas las listas de reproducción que yo tengo. Te dice cómo ganar dinero como afiliado, marketing de afiliados, builder al, métodos para ganar. Y tú vas a colocar este video que tú has hecho de acuerdo al título a la lista de reproducción que tengas. Si no la tienes, aquí la puedes crear. Dice crear nueva lista. Mira. Crear nueva lista. Y aquí vas a colocar el nombre. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, crear curso online. Suponiendo que no está creada así. Le damos crear. Y él la crea aquí. Mírala. Él te la va a poner aquí. ¿A dónde me la puso? A ver. Marketing. ¿Cómo crear una web? Ah, no. No era esta. Ay, no. ¿No me la creó? A ver. ¿Cómo ganar dinero? Marketing de afiliados. Métodos para ganar dinero. ¿Cómo crear una web? Negocio infinito. Pasos para tu éxito. Pasos para el diseño. Crear una lista. A ver. Curso online. A ver. Pública. Ok. Crear. Aquí sí me la creó. Mira. Ah, aquí está. Crear cursos online. No sé por qué no me ha aparecido. Entonces, yo le voy a decir a YouTube que este video me lo ponga en esta lista de reproducción y marco estas dos pestañitas. Ok. Muy bien. Eso es muy importante también. Aquí, si tú ya creaste la lista de reproducción desde cuando vimos el módulo de configuración, aquí te van a aparecer tus listas y lo que haces es elegir, mira. Yo quiero que me aparezca este video acá, acá, acá. Ok. Entonces, lo dejamos así. Aquí ya lo puse en tres listas. Y en esta parte, aquí abajo, dice miniatura personalizada. Ok. Vamos ahorita, en el siguiente video, cuando yo te voy a mostrar a subir un video, un video aquí que no sea público, sino programado, lo voy a hacer desde el canal nuevo. Desde el canal nuevo no aparece esta parte de miniatura personalizada, pero vamos a ver cómo sí logramos que aparezca. Porque hay que estar en, creo que hay que estar en la nueva actualización de YouTube. Ahorita lo vamos a ver, pero lo vamos a entender cuando estemos allá. Si ya te aparece a ti miniatura personalizada porque tienes un canal, pues aquí le vas a dar clic y él te va, voy a darle cancelar, al darle clic aquí, él te va a redireccionar a buscar el archivo donde tienes la miniatura. Entonces, clic aquí y él te abre el buscador y tú vas a buscar la miniatura. Para este ejemplo lo tenemos ya aquí. Recuerda que ya hicimos esta miniatura. Le decimos abrir y él te sube aquí la miniatura. Mírala. Aquí está. Esta miniatura es la que él va a usar cuando aquí en esta parte no va a aparecer esto que estás viendo, sino esta imagen que acabamos de colocar acá. Ok. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok. Muy bien. Vamos entonces a publicar este video. Le decimos publicar. Listo. Se completó el procesamiento y tu video lo puedes ver o copiando esta URL, control C, o yéndote aquí a dar clic acá. Si copiamos esta URL y abrimos una nueva pestaña, le damos control V, pegamos la URL y me sale ya el video. Este es el video que acabo de subir. Le voy a dar pausa. Le voy a dar pausa. Y aquí aparece el título. Cómo crear un curso online con Builderall. Cómo crear un curso online y mostrar más. Aquí aparecen los links. Mira. Y mira que no aparecen aquí las palabras claves en ningún lado porque las palabras claves se ven en oculto. Acuérdate cuando vimos el módulo cuando estábamos viendo o espiando a la competencia. Ok. Muy bien. Vámonos otra vez aquí a esta parte. Podemos verlo desde aquí. Le das clic con el mouse y te abre. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Ahora, podemos editar. Acá dice volver a editar. Si tú quieres ver el video acá, mira. Aquí está el video. Hay dos. Vale esfuerzo. Perdón que se me cerró la puerta muy fuerte porque el viento está aquí fuerte. Perdón. Espero que no te hayas asustado. Cuando no es el perro, es la puerta que se cierra. Bueno, muy bien. Aquí, cuando tenemos aquí abierto, podemos editar el video por muchas partes. Cuando tú lo abres aquí, aquí dice editar video. Vamos a editarlo. Lo que quiero hacer ahorita es que voy a poner este video en oculto porque no quiero que... Ahorita lo vean porque es una prueba, pero aquí lo voy a poder hacer. ¿En dónde? Aquí donde dice visibilidad, le doy aquí y le digo oculto. ¿Ok? Pero antes de ir a hacer eso, quiero ir al canal para que veamos. Mira que la miniatura ya está saliendo aquí. Mira, aquí a tu izquierda arriba. ¿Ok? Entonces, voy a ir al canal. Voy a ir aquí y voy a ir... Voy a ir al canal por este lado. Voy a ir aquí donde dice marketing para novatos. ¿Ok? Voy a ir a videos. Ok. Mira, aquí ya sale... Aquí ya sale la miniatura. Aquí está la miniatura. Mírala. Está perfecto, ¿verdad? Entonces, así le va a salir al cliente. Aquí vamos a ver cómo lo ve. Por aquí hay una parte... Bueno, aquí no me sale. Quería ver el canal, cómo lo ve una persona cuando entra acá. Ahorita vamos a ver eso. Pero aquí ya está la miniatura. Son miniaturas como estas. Mira. Son miniaturas así como estas, como estas. ¿Ok? Mírala. Es que se ve más profesional el canal cuando tú lo ves así, cuando tú lo muestras así. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, eso era lo que te quería mostrar. Ahorita me voy a eliminar. A quitar esto. Este también. Y aquí, estando en la parte de editor, voy a ocultarlo porque no quiero que salga ahorita esto. Entonces, yo le digo listo y ya no me va a salir en el canal. ¿Ok? Muy bien. Aquí en editar lo que voy a hacer es voy a revisar que todo esté bien. Aunque si tú lo hiciste desde un principio bien, ya todo está bien. Falta simplemente lo siguiente. Aquí en editar, aquí en esta parte derecha, salen las tarjetas y la pantalla final. Esto también te va a ayudar muchísimo a que yo te posicione tu video. Entonces, vamos a ir aquí donde dice tarjetas. Y te va a salir esta parte acá. ¡Hola! ¡Bienvenido! Tarjetas es que en cualquier momento del video, en cualquier parte del video acá, en cualquier momento, aquí te van a salir algunos canales que tú quieres que salgan. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a añadir una tarjeta, pero para hacer esto, para hacer esto, es importante que ya tengas algunos videos grabados. ¿Ok? Que ya tengas algunos videos. Por eso estoy haciendo esto desde mi canal de Marketing para Novatos, porque en el canal nuevo no tengo videos. Y acá sí es necesario para las tarjetas y para las pantallas finales. ¿Ok? Entonces, ya tienes varios videos grabados, a lo mejor dos nomás. Y vamos a colocar una tarjeta que dice video o lista de reproducción. Le damos crear. Y aquí te van a salir algunos videos que tú ya tienes en tu canal. Entonces, yo le digo, yo quiero que salga este video. Le digo crear tarjeta. Y aquí me sale, está ahí. Mírala. Entonces, cuando el video esté corriendo, aquí más o menos desde que inicia, desde que inicia, porque aquí está desde el segundo minuto 0, 0, 01 segundo, va a salir esta tarjeta. Si yo quiero que por aquí, en el minuto 2, 20, por acá, mira, salga otra tarjeta. Entonces, yo le coloco añadir tarjeta, crear y coloco otro video. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, este de Víctor Alza, crear tarjeta. Y él me la crea acá, ¿ok? Voy a anotar en el minuto 2, 20, porque quiero ir a verificar eso ahorita contigo. Voy a anotar acá en el minuto 2, 20, para que veamos esas tarjetas cómo salen. Eso es muy importante para que viralices otros videos, ¿ok? Muy bien. Después de que hayas hecho esto, pues, acá se dice, ya se han guardado todos los cambios. Se los hace automáticamente Jot, ¿ok? Muy bien. Vamos a cerrar esto. Bueno, no lo vamos a cerrar. Vamos a abrir aquí, donde yo ya tenía este video. Le vamos a dar clic aquí, para que nos abra el video acá en esta parte. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Y le voy a dar pausa y mira. Mira la tarjeta. La primera tarjeta que creé, como salía desde el minuto 0, sale aquí. Salía aquí y viste que salía aquí como un rectángulo blanco. Eso lo saca Jot por defecto, ¿ok? Vamos otra vez a hacerlo, a ver si alguien lo da. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mira, ahí está, sugerencia. Y hoy vamos a ver cómo crear. Esta es una sugerencia que le da Jot al cliente o a la persona que está viendo. Es decir, si a él le pareció interesante el título que sale aquí, le va a dar clic y es redireccionado a ese video. Veámonos otra vez. Cursos online, ¿cómo crear? Hola. A ver, vamos a ver. Bienvenidos, ¿cómo están? Ahí está, le voy a dar clic. Y hoy vamos a ver cómo crear un curso online con Builder. Yo puedo darle clic aquí y se redirecciona a este otro video tutorial. Hola, soy Marta Lucía Hoyos de Marta. ¿Ok? Por eso son importantes las tarjetas. Esto es una tarjeta. Recuerdas que yo le puse esta y la de Builder al Zap. Puse estos dos videos. Este va a salir más o menos, en el minuto dijimos, yo la anoté 2.20. Entonces me voy a dirigir un 2.15, 2.10, 2.20, 2.19. Ahí. Déjame que avance hasta ahí. 2.19. Voy a darle. Ponen los logos. Y mira, en el minuto 2.20 sale eso. Es cuestión de creatividad, ¿no? Masivos de mensajes en WhatsApp desde el internet al envío masivo mensaje. Bueno, para este ejemplo. Si le doy clic, me salen las tarjetas. No sé, cualquiera para el ejemplo. Si le doy clic ahí, me salen las tarjetas. Entonces el usuario va a decir clic aquí y es redireccionado al tutorial. Hola, bienvenida y bienvenido a este. De envío masivo de mensajes en WhatsApp. Para eso son las tarjetas, ¿ok? Bueno, muy bien. Ahora, estando en el editor. Vamos a ver dónde está el editor. El editor estaba aquí. Lo teníamos acá. ¿Cómo hacemos también para volver al editor? Estando acá, si tú tienes esta pantalla abierta, esta, que no la hayas cerrado. Por aquí lo puedes hacer. Mira, dice volver a la edición, ¿ok? Ahorita te voy a enseñar otra forma. Entonces, estando aquí, mira, en edición. Ah, bueno, esta parte acá de edición no es la edición de... Pero ahorita vamos a hacer lo otro. Vamos a ir por la parte de las tarjetas, perdón. Por aquí ya era lo de la parte de configuración o de traducciones y lo de información básica, ¿ok? Bueno, muy bien. Vamos a irnos aquí a tu canal. Vamos a ver dónde está mi canal de pronto abierto. Bueno, no está en ninguno. Pues vámonos a ir al canal. El canal es este, Marketing para Novatos, ¿ok? Te voy a enseñar por qué otra forma puedes ir a editar el video porque nos falta colocar la tarjeta al final, ¿ok? Un pantallazo que sale al final. ¿Cuál pantallazo? Recuerda que te mostré en un video. Vamos a ver aquí este, cómo crear tu agencia de marketing digital. ¡Hola! Y vámonos a ir hasta el final. Aquí recuerdas que hicimos esta última escena y dejamos este espacio. Este espacio es para colocar el pantallazo final. Ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, estando aquí en tu canal, vas a ir aquí donde dice Personalizar Canal. ¡Ojo! Hay muchos caminos para ir a editar esto, ¿ok? Uno es este, Personalizar Canal. Después de Personalizar Canal, vas a ir acá y le vas a dar aquí en la ruedita adentada, en esta ruedita adentada, clic. Al dar clic aquí, te va a salir estos menús y le vas a dar Configuración Avanzada. Le das clic en Configuración Avanzada y vienes aquí donde dice Gestor de Videos. Míralo aquí a tu izquierda y salen otros menús diferentes y sale Gestor de Videos. Le damos clic acá. Y aquí en Gestor de Videos salen todos los videos que yo tengo en mi canal. Los ocultos, los que están privados, los que están en público, todos. Entonces, este que está aquí, vamos a editarlo. Lo marcamos aquí y le decimos Editar, ¿ok? Cuando él lo pone acá, te van a salir estos menús, Información y Conferencia, Mejoras, Audio, Pantalla Final, Tarjetas y Subtítulos. Tarjetas ya lo pusimos, pero a lo mejor vamos a darle otra vez clic y si no aparecen aquí, las vamos a poner. ¡Hola, bienvenido! Vamos a dar pausa. Aquí ya aparecieron las dos tarjetas que las había puesto por el otro camino que se llega aquí, ¿ok? Ahora nos falta colocar la pantalla final. Vamos a colocar la pantalla final. ¿Qué hace YouTube? YouTube para colocar la pantalla final manda el video hasta casi los últimos, más o menos, los últimos 10, los últimos. Vamos a ver aquí, el video dura 12.39 y lo manda al 12.19. Entonces, son prácticamente unos 10 segundos. O sea, casi a los últimos 10 segundos, él te lo pone para que aquí tú pongas, voy a darle clic aquí, para que tú pongas aquí una pantalla final. ¿Qué es una pantalla final? Aquí lo vamos a ver, le vamos a dar clic aquí en añadir elemento, le decimos video o lista de reproducción crear, le digo que un video subido recientemente o elegir un video o una lista de reproducción. Me gusta mucho este, elegir un video o una lista de reproducción. Entonces, él aquí, al elegir un video o una lista de reproducción, me saca este listadito y yo elijo el video que yo quiero poner ahí. Entonces, para este ejemplo, no sé, voy a colocar este chatbot y le digo guardar, ¿ok? Entonces, voy a moverlo porque yo quiero que me salga es aquí, mira, para eso hice esta plantilla. Voy a adelantarlo un poquito, ahí, porque yo quiero es que me salga el video acá, aquí. Mira, bueno, otra vez, es que mi mouse está muy sencilla, ahí está. Lo organizo y voy a decirle aquí vista previa, mira, este botón lo muevo hasta acá y voy a ver cómo me queda. Nos vemos en el siguiente módulo. Y por último, te invito a que te suscribas a mi canal. Entonces, si ves, este video, yo le estoy diciendo también al usuario que puede ir a verlo. O sea, y esto me ayuda mucho a que el usuario se mantenga en mi canal y que vaya a ver otro video, que vaya a ver otro video. Y el mantenerse en mi canal, eso le gusta mucho a YouTube. Muchísimo, igual que a Facebook, que uno se mantenga en los canales, ¿ok? Muy bien, le voy a quitar la vista previa y le voy a decir guardar. ¡Listo! Ya quedó todo editado. Ya quedó todo listo y editado. ¿Dónde lo vamos a ver? Vamos a ir otra vez a nuestro canal. Vamos a ir aquí a este... Vamos a abrir este video. No. ¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo están? Y aquí ya aparecen lo que son las tarjetas y vamos a ir hasta el final. Vamos a ir al final. Debe de aparecer ya esa parte. Vamos a verlo. Vamos a dejarlo correr. Lo voy a... Eso, lo voy a descargar. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Y hoy vamos a ver... Vamos a ver, espero que salga la... A los di más o menos por aquí. Ahí está. Míralo, ahí sale. Vamos a correrlo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Dale like a este video. Voy a dejarlo correr antecitos para que tú veas cómo sale. Vamos a dejarlo correr desde aquí. ¿Ok? Lo voy a poner en silencio. Vamos a unificar, a unir estas tres escenas en un solo video. Nos vemos en el siguiente módulo. Y por último, te invito a que te suscribas. Si te diste cuenta cómo yo te coloco esto, porque le colocamos el video acá al final. Esto. Esto es muy importante que lo hagas. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Ahora, vámonos a ir al canal. Vamos a ir al canal. El canal yo puedo irlo por aquí. Me voy por acá. Abro el canal. Ahí está. Me voy a la parte de video. ¿Ok? Y estando aquí, estando aquí, voy a mostrarte cómo se puede programar cuando se sube un video. Le voy personalizar canal. No. A ver, me devuelvo. ¿Ok? Voy a subir un video. Y voy otra vez aquí a la camarita. Clic aquí, subir un video. ¿Ok? Voy a, por este ejemplo, a elegir lo mismo. El mismo video lo subo acá. Y aquí en esta parte, donde dice público, le digo programado. Mira. Entonces, aquí en programado le puedo decir, no, yo quiero que este video lo saques el 14 de mayo. Por ejemplo. ¿Ves? O que salga el 16 de mayo. Alas. Normalmente, sube los videos en horas de la tarde. Entre 1 y 5 de la tarde. Siempre. Cuando tú subas un video que siempre sea a la misma hora. Siempre. A la misma hora. Nunca 1 en la mañana. Nunca 1 en la tarde. No. A YouTube le gusta eso. Que siempre sea como en el mismo horario. Entonces, hazlo entre la 1 y las 3, 4 de la tarde. Para este ejemplo, voy a utilizar 2.30. Y coloco la hora local. Entonces, busco mi hora local. Para este ejemplo, voy a buscar aquí México. Tú buscas tu país, ¿no? A ver. A ver, déjame subirse. Por acá estaba México. Hora local, Hermosillo, Tijuana, Bogotá. Buscarlo. Ok, a ver, a ver. Son tantos que luego ni veo rápido yo donde encuentro. Y no están en orden alfabético. Entonces, tengo que buscar Ciudad de México. Pero no aparece. Pero no importa, lo voy a dejar. Entonces, ah, sí, por ahí Ciudad de México. Míralo, acá está. Ciudad de México. Y agregas en la lista de reproducción. ¿Ok? Y sigues haciendo lo mismo. Vas aquí a configuración avanzada. Aquí en fecha de grabación. Le vas a poner la fecha en que tú lo vas a subir. ¿Te acuerdas que lo vamos a subir? Creo que el 21. Entonces, lo ponemos. Marcamos 20 de mayo, el que sea. Mira. El día que tú lo vayas a subir. Ese día lo tienes que marcar acá. Ojo con eso. ¿Vale? Entonces, es muy importante eso. Y si no, le pones hoy. No hay ningún problema. Aquí en información básica. Acuérdate de poner todo esto aquí. Y las, estas. Voy a cancelar esta subida. ¿Ok? Cancelar subida porque no lo voy a subir porque ya subí ese video. Pero te quería mostrar ahí cómo tú podías programar. Entonces, tú puedes sentarte una tarde. Y hacer cinco videos. Y subirlos. Y poner este que salga el lunes. Este el martes. Este el miércoles. Este el jueves. Este el viernes. Y todos a la misma hora. Eso le encanta a Yoto. Entonces, por esa parte de programar lo puedes hacer. Ahora. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar acá. Voy a cerrar acá. Voy a irme acá. Voy a irme aquí al canal. Mi canal. Ay, te dije tendencias. Mi canal. A veces soy más rápida que mi mouse. Digo, es más rápido mi mouse que yo la cosa. Bueno. Voy aquí a mi canal. ¿Ok? Voy a explicarte otra vez. Por donde tú puedes. A lo mejor ya subiste videos. Como este caso. Aquí tengo todos estos videos. Y tú quieres revisar si están todos editados con lo que es las tarjetas al final. Con los videos al final. Con todo eso. Entonces, vas por donde haces eso. Vas aquí a donde dice personalizar. Canal. Aquí en personalizar canal. Esperas que te salga esto. Y te va a salir esta ruedita dentada. Le das clic ahí. Te sale este menú. Y vas donde dice configuración avanzada. ¿Ok? Configuración avanzada. Y a tu lado izquierdo aparecen unos nuevos menús que no salen por el otro lado. Entonces, te vas aquí donde dice gestor de videos. Y aquí te salen todos los videos que tú ya has grabado. Y tú dices. A mí se me olvidó. No sé. Editar este. Por ejemplo. Se me olvidó colocarle a este las tarjetas. Entonces, le das clic aquí. Le dices editar. Y él te abre esto. Y acá vas a la pantalla final. Y checas. Mira. Este no tiene pantalla final. ¿Sí ves? Entonces, yo lo voy a agregar. Le voy a decir añadir. De una vez aprovecho. Y lo hago porque no lo tiene. Elegir un video. Y le voy a colocar este. ¿Ok? Crear elemento. ¿Listo? Lo organizo. Para este. Para esta plantilla. O esta escena que yo hice. La hice. Fue acá. Aquí. Y lo agrando. Es que tengo el mouse muy sensible. Déjame. Lo pongo aquí. A ver si me deja trabajar mejor. Si me deja arrastrar esto. Ok. ¿Ves? Que lo tengo muy sensible. Ahí está. ¡Ay, no! Tengo mi mouse. Soy muy sensible. ¿Sí ves? De aquí. Clic sostenido. Y lo agrando. Me lo estás moviendo. Ok. No me lo está agrandando. Aquí te lo tiene que. Es que tengo el mouse muy sensible. Y me lo estás moviendo. Perfecto. Dejémoslo ahí entonces. Pero a ti te va a dejar ponerlo grande. Más grandecito. Porque a mí me lo deja poner. Yo no sé por qué. Que ahorita no me lo está dejando poner más. ¡Ay! Si ves que lo agrandó. Es que es el mouse mío. Algo le está pasando a mi mouse. Algo le está pasando ahorita a mi mouse. Míralo. Ahí ya lo estoy agrandando. Entonces agrandas. Ay, qué pena contigo haberte hecho perder el tiempo hasta que mi mouse quiso trabajar. Ahí está. Bien. Listo. Lo doy clic aquí y voy a ver cómo queda. Ahí queda. Porque la plantilla yo la puse así para que el dedito saliera como de aquí el video. Mira. Y estos como que salieran de aquí abajo. Esa. Por eso hice esta escena en OBS para poder colocar yo este video acá. Después de que lo ponga le digo guardar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos por dónde editar esto y quiero ir, quiero ir, muy importante esto. Voy a cerrar acá y quiero ir aquí a cambiar de canal. Voy a ir al canal nuevo que es este Marketing Digital con Marta Lucía. Porque muy posiblemente a ti te va a pasar esto. Voy a abrir, voy a ir aquí al canal. Nos vemos en el siguiente video. Aplica. Lo he aprendido. Aplica.